No resisto más la tentación De tenerte entre mis besos a cumbilla De llenar con besos tu cara tan bonita Sacarte el pinta labio que adorna tu sonrisa No resisto más esta tentación Que siento que tú nunca serás mía Que me rindas a un amor que no soy yo Y que sea dueño de ti, siento tú mi preferida No resisto más la tentación Que quisiéramos traer un domingo mía Si a tu encuentro siento celos por tu amor No resisto más la tentación No resisto más la buena con esas bonitas Que te ganan el corazón No resisto más la tentación Y pensarás que tú nunca serás mía Que me rindas a un amor que no soy yo No resisto más la tentación 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 Que te ganan el rayo por tu amor No resisto más la tentación 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 ¡Ay, qué tentación más hermosa! ¡Tú decidís tomar la tentación! ¡Ay, qué tentación más hermosa! ¡No necesito tomar la tentación! ¡Dame tu cariño, dame tu pesito, dame tu cariño, a mi lado dame tu amor! ¡No necesito tomar la tentación! ¡Tentación, tentación, tentación! ¡Ay, qué tentación! ¡No necesito tomar la tentación! ¡No necesito esta telefonera! ¡No necesito esta pasión! ¡No necesito tomar la tentación! ¡Dame la luna, la raza! ¡Dame la otra vez! ¡La luna de tentación! ¡No necesito tomar la tentación! ¡Y en el piano! ¡Chulo, chulo, chulo, chulo! ¡Con la O, con la O, con la L, con la E, con la L, con la I, con la N, con la O! ¡Josérico! ¡Este es el piano de la O, con 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 la O. Yo soy el tío, mi hijo Normal, tu hijo ¡Gracias! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ale a llorar, José! ¡Ale a llorar! ¡Ole! ¡Qué lindo, tóquese, N! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale dedo, Josélito! ¡Dale dedo! ¡Mi bebé! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!